Hola, Tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En este vídeo vamos a empezar a resolver el examen de selectividad de física de junio de 2019 de la Comunidad de Madrid. Este será el primer vídeo de 10, uno dedicado a cada ejercicio, en el que iremos comentado calmadamente y paso a paso cómo se resuelven. Así que hoy nos centraremos en el primer ejercicio de la opción A, que es un ejercicio acerca de aplicar vectorialmente los conceptos de la gravedad de Newton. El enunciado nos comienza diciendo que tenemos una masa M1 de 5 kilos y que esta está ubicada en el punto 4,3, expresado este, en metros. Entonces, nos vamos a la pizarra, trazamos nuestros ejes, el eje X y el eje Y, y colocamos sobre estos ejes la masa. Voy a colocar los números a mano alzada sin que estén necesariamente a escala. Entonces, nuestra masa M1 hemos dicho que va a estar 4 metros a la derecha en el eje X y 3 metros hacia arriba en el eje Y. Donde estas dos líneas se cruzan, vamos a tener ubicada nuestra masa 1 con un valor de 5 kilos. Y vamos a decir que está ubicada en el punto A de componentes 4 y 3 metros. Vamos a llamarle también por comodidad a este punto de aquí, el punto O, que va a ser el origen de coordenadas, cuyas componentes son 0 y 0 en metros. Con todo esto establecido, miramos qué es lo primero que se nos pregunta en el apartado A, que es cuál es la intensidad del campo gravitatorio creado por la masa M1 en el origen de coordenadas. Es decir, cuál es el campo gravitatorio que crea nuestra masa, que está en el punto A, sobre el origen que es el punto O. Para trazar este campo, lo que debemos hacer es siempre trazar la línea que une el punto en cuestión con la masa y el campo gravitatorio que crea la masa 1 en el origen estará dirigido hacia la masa 1, con lo cual apuntará hacia allá. Y vamos a llamarle campo gravitatorio G minúscula, que crea la masa en A sobre el punto O, el origen de coordenadas. Como se nos pregunta, estrictamente por su intensidad y no por el campo gravitatorio en sí, es más que suficiente con que demos el valor de su módulo. Entonces ponemos por aquí, apartado A, el valor del campo gravitatorio que crea es la constante de Newton por la masa 1, que es la que lo crea, entre la distancia que lo separa, que va a ser R desde el punto A hasta el punto O elevado al cuadrado. Ahora la pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuál es la distancia que lo separa? Pues lo podemos razonar por Pitágoras. Si nos fijamos, aquí tenemos montado un triángulo rectángulo y la distancia que separa el punto A del punto O, es decir, R, A, O, es precisamente la hipotenusa de este triángulo rectángulo, de modo que la distancia que lo separa es la raíz de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, un total de 5 metros. Y una vez que tenemos estos 5 metros, ya podemos calcular la gravedad que estábamos buscando. Llevamos este valor para aquí arriba y nos sale que el campo gravitatorio es de 1,33 por 10 elevado a menos 11 metros por segundo cuadrado. Recordad que el campo gravitatorio se mide con las mismas unidades que la aceleración. Este sería su módulo y la dirección sería la que hemos representado en el esquema. Con esto ya tendríamos la mitad del apartado, es decir, medio punto, y podemos ir a ver qué es lo siguiente que se nos pregunta. Vemos que se nos pide el trabajo realizado al trasladar otra masa, M2, de 0,5 kilos, desde el infinito hasta el origen de coordenadas. Entonces, podemos tener claro que la masa 2 va a acabar en el punto O, que es el origen de coordenadas, pero sobre el origen solo se nos dice que está a una distancia infinita. Evidentemente, hay muchos sitios que están a una distancia infinita del origen, tantos como direcciones. Pero, como en todos ellos no va a haber ningún tipo de interacción gravitatoria con la masa 1, porque estarán infinitamente alejadas, podemos elegir colocar la masa 2 donde queramos, por ejemplo, por aquí abajo. Entonces, vamos a decir que la masa 2 está por aquí, pero a una distancia infinita, y que después de estar ahí va a irse moviendo hacia el origen de coordenadas, sometida al efecto gravitatorio de la masa 1. Esta masa 2, además, sabemos que va a ser de 0,5 kilos. Y ahora la pregunta es, ¿cómo calculamos el trabajo? Pues el trabajo que va a padecer esta segunda masa será igual a la energía cinética que gane durante su desplazamiento. Pero, en lugar de calcular cuánta energía cinética va a ganar, lo que haremos será razonarlo de la forma contraria, es decir, tener en cuenta cuánta energía potencial va a perder. Lo cual es lo mismo que calcular la diferencia entre la energía potencial al final menos la energía potencial al principio. Todo esto ha cambiado de signo porque el trabajo hace exactamente lo contrario. Entonces, si tenemos en cuenta que la energía potencial gravitatoria entre dos masas es menos gmm partido por la distancia que las separa, podemos observar lo siguiente. La energía potencial al principio del movimiento es cuando la distancia es infinita, lo cual nos daría menos g por m por m entre una distancia infinita. Y cuando dividimos un número entre infinito, si ese número no es infinito, el resultado siempre es 0 julios. Lo cual significa que cuando la masa 2 comienza a moverse no padece ningún tipo de energía potencial. Esto tiene todo el sentido del mundo porque está quieta y además está a una distancia infinita de la masa 1, con lo cual no le está afectando de ningún modo. Sin embargo, cuando la masa 2 llega hasta el origen de coordenadas, su energía potencial final es menos gmm por la distancia que las separa, que será precisamente rao, la misma distancia que hemos utilizado para la primera mitad del apartado. Y esto nos va a dar un resultado de menos 3,33 por 10 elevado a menos 11 julio. De modo que, si tenemos esto en cuenta y nos vamos a calcular el trabajo, lo que obtenemos es que la potencial inicial es irrelevante porque se cancela y el trabajo realizado es exactamente menos la energía potencial que tengamos al final, dando un resultado de 3,33 por 10 elevado a menos 11 julios. Este es el trabajo que realizará la masa 1 sobre la masa 2 durante el proceso. Con esto ya tendríamos el primer punto y ahora el apartado B lo que nos pregunta es lo siguiente. Si la masa 1 y la masa 2 están en las posiciones anteriores, es decir, con la masa 2 ya ubicada en el origen de coordenadas, ¿a qué distancia del origen el campo gravitatorio creado entre las dos, el resultante, será nulo? Tenemos la masa 2 aquí en el origen de coordenadas y tenemos la masa 1 en su posición original. Bien, sabemos que la distancia entre las dos es R a O, que son 5 metros. Y nos preguntamos, ¿en qué punto entre las dos el campo gravitatorio que crea una se anula con el campo gravitatorio que crea la otra? Para entender esto mejor, quizás debamos hacer un poco de espacio y mirarlo con lupa. Tenemos entonces la masa 2 colocada en un punto y la masa 1 colocada en otro. La distancia entre ellas, R a O, la conocemos y es de 5 metros. Y nos preguntamos, ¿en qué punto entre las dos, por ejemplo, este, el campo gravitatorio que crea una y el campo gravitatorio que crea la otra, se cancelan? Vamos a llamarle x a la distancia que tiene ese punto con respecto a la masa 2 y restando vamos a llamarle 5 menos x a la distancia que tiene a la masa 1. Si las dos masas están a una distancia 5, el punto está en algún lugar intermedio y ese lugar está a una distancia x de la masa 2, estará a 5 menos x de la masa 1. Y ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el punto en el que el campo gravitatorio que crea la masa 1 hacia ella y el campo gravitatorio que crea la masa 2 hacia ella se cancelan exactamente? ¿Cuál es el punto en el que esos dos campos tienen el mismo valor? En el que g1 es exactamente igual que g2. O dicho en otras palabras, en el que g por la masa 1 entre 5 menos x al cuadrado es igual a g por la masa 2 partido por x al cuadrado. Para resolver esta ecuación podemos ver que se pueden tachar las g al estar multiplicando en ambos lugares y sustituyendo las masas llegamos a lo siguiente 5 partido por 5 menos x elevado al cuadrado es igual a 0,5 partido por x al cuadrado. Una vez que estamos aquí podemos pasar multiplicando las cosas en cruz y llegamos a la siguiente forma. 5x al cuadrado es 0,5 por 5 menos x al cuadrado. Y una vez que llegamos hasta aquí, pasamos por ejemplo el 0,5 dividiendo a la izquierda. Cuando dividimos 5 entre 0,5 el resultado que vamos a obtener es 10. Así que nos quedaría que 10x elevado al cuadrado es igual a 5 menos x elevado al cuadrado. Y cuando tenemos una ecuación de este estilo, en lugar de desarrollar la identidad notable que tenemos a la derecha, mi recomendación es hacer la raíz cuadrada de todo. Lo cual nos va a dar que la raíz cuadrada de 10 por x es igual a 5 menos x. Y esto se habrá convertido en una ecuación de primer grado mucho más sencilla. Pasamos las x a la izquierda, es decir, raíz de 10x más x es igual a 5. Sacamos factor común, es decir, raíz de 10 más 1 por x es igual a 5. Y finalmente despejamos x es igual a 5 entre la raíz de 10 más 1. Lo cual nos da como resultado 1 con 20 metros, que es exactamente la distancia al origen por la que se nos pregunta. Y con esto estaría resuelto el ejercicio. Espero que os haya sido de utilidad y ya sabéis, nos vemos en el siguiente capítulo de la resolución de este examen. Gracias.